Tenemos entonces de esa cuenta que el acoso sexual dice solicitar actos sexuales en contra de la voluntad de la víctima o la perturbare de manera continua en forma oral escrita con gestos de naturaleza sexual que resulten hostiles o humillantes para quien lo recibe. Tenemos de esa cuenta que mantener en la época en que se perpetró, se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales o de convivencia de intimidad. Permítame, vamos a bajar. O noviazgo, amistad, esto como que queda muy amplio y muy claro dentro de lo que es la ley de femicidio que todos los presentes conocemos. Entonces luego tiene en sus literales el artículo de la ley de femicidio, los contenidos claros, precisos que abundan y que superan las pretensiones que se dan dentro del proyecto. Yo creo que es razonable por los motivos que explicaba con anterioridad por la data de este proyecto. Entonces aquí tenemos inclusive las literales ABC donde estamos refiriéndonos a... a la acción propiamente dicha, vamos a bajar, porque nos tiene pues que es en menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales. ¿Qué quiere decir? Que esto conlleva, si es un instinto, es una acción también interna que se ejecuta hacia lo externo, ya sea verbal, inclusive con alguna sella. Quiere decir que si esto se encuentra normado, pues el sujeto pasivo y activo están contenidos y tenemos que pasando ya de estos, podríamos decir hasta verbos rectores que pueda tener la vigente, supera a la ley que se pretende en esta iniciativa. El sujeto pasivo, entramos al tema de la sanción, entonces tenemos que el hostigamiento sexual, dice, tiene prisión de uno a dos años y multa de mil a tres mil quetzales, es el proyecto. Que dice, tenemos que la ley de femicidio contempla la violencia física o sexual, una prisión de cinco a doce años, quiere decir que tendríamos un retroceso. a nosotros considerar que esta propuesta, esta iniciativa, podría superar las condiciones de lo que realmente se necesita. Entonces, si tenemos que sale beneficiando al sujeto pasivo, yo considero que debe de ser tomado muy en cuenta, por cuanto creo, no es la intención de ninguno de los señores diputados, ni del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, mucho menos de aquellas instituciones que tienen una instancia de responsabilidad sobre este tema, como son los que se encuentran presentes. Para obviar en cuanto a ello, yo creo que serían inclusive motivos suficientes para considerar que estamos en la presencia de una iniciativa que dejó de tener validez objetiva y cumplir con los fines para los cuales indudablemente había sido concebida. Yo me quedaría allí para no agotar más, porque traigo mucho más del análisis efectuado, pero a mi criterio, a criterio del Ministerio Público, quien se me ha delegado esta función a través de la Secretaría de Política y me acompaña el día de hoy, la Fiscal Adjunta de la Fiscalía de la Mujer, quien también ha participado en el análisis que hemos efectuado en este caso. Así que, para dar oportunidad a todos los demás participantes, yo creo que son motivos suficientes el contener. Primero, veamos de qué manera nace la ley, cómo tiene que nacer una ley. Esa iniciativa tiene que tener desde su origen, pues, el cumplimiento de los procedimientos al interno y luego cómo lo disponga. Ese sería el punto toral, porque estaríamos perdiendo el tiempo si aquí venimos a exponer mil cosas que a la vuelta ustedes van a considerar violenta el principio de legalidad. Así que yo con esto me quedo, porque creo que esto está superado. No sé y respeto la opinión de quienes puedan considerar distinta situación, pero desde la perspectiva del Ministerio Público y la Secretaría de Política Criminal y de la Fiscalía de la Mujer, consideramos que ha sido superado. Yo me quedaría hasta ahí, que creo que son motivos suficientes como para que nosotros, lo que ya externamos y que ya está en poder de ustedes, pues, puedan continuar analizando lo demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Parece importante los aportes que han hecho en dos temas particulares, uno en el contenido de la iniciativa y otro en la legalidad del proceso, que es algo que definitivamente vamos a verificar, si estamos, digamos, la iniciativa está en ley o no está en ley, pero más allá de eso, que tendremos que determinar el contenido, me parece importante su participación. Y nuestra recomendación es en cuanto a que cuando se inicia la elaboración y pues los legisladores son ustedes, saben que la parte considerativa va a ser el sustento del contenido de la iniciativa, lo que es totalmente carente, carece de ese sustento, la parte considerativa y creo que es muy importante que se tome en cuenta. Nosotros entonces con la mejor disposición, la mejor voluntad de brindar el apoyo y colaboración como siempre lo hemos hecho en el ámbito de nuestra competencia. Muchísimas gracias, señor presidente, señores diputados y demás instituciones. Pasamos a darle la palabra a los representantes de CEPREM, también para que también de forma concisa y concreta nos puedan dar su opinión. Aquí está, señor licenciado. Buen día para todos y todas, un saludo muy cordial al señor presidente de la comisión y a todos los diputados. Como modo de comentario, les indico que apenas tengo dos días de haber tomado el cargo como subsecretaria de la Presidencia de la Mujer, sin embargo, derivado de mi compromiso y de la importancia que tiene la ley que hoy estamos conociendo acá, decidí participar y los quiero felicitar por querer rescatar esta ley, en principio, porque eso dentro de nuestra legislación… ¿No se oye? ¿Se me quito la mascarilla? Un más lento, perdón. Bueno, no sé qué me escucharon, pero los quiero felicitar por querer rescatar esta ley. Realmente dentro de nuestra legislación vigente no existen estos dos delitos que se pretende TEPIFICAR dentro de esta iniciativa. Sin embargo, lo que ya expuso mi antecesora, concordamos con ella, hay algunos aspectos que ha derivado de cuando data la iniciativa, que ya hay una ley posterior que fue aprobada, entonces puede haber una contraindicación para la retroactividad de la ley, que en materia penal sí es efectiva, ¿verdad? Sin embargo, les quiero comentar que dentro del informe octavo y noveno que se realizó a la CEDAW, como recomendación nos dieron que en Guatemala no existe el delito de acoso y de hostigamiento. Dentro del dictamen que se realizó en el departamento respectivo, se estableció que desde lo que son las exposición de motivos y las consideraciones, hay algunos aspectos erróneos. Se mencionan los convenios internacionales de una forma equivocada. Son errores de forma, ¿verdad? Y de fondo, pero debemos de verlos para que esta ley no sea después sujeto de inconstitucionalidades. Dentro de los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, existe el compromiso de que existan estos tipos de delitos. Quiero sintetizar, ya que la compañera anterior especificó lo que es relación en todo lo legal. Es importante que nos unamos y podamos rescatar esta ley. El primer paso ya lo dio la comisión. Considero que sí deberíamos formar tal vez una mesa técnica para poder ver los aspectos formales y de fondo que establece la ley. Por ejemplo, la forma como denominan lo que es acoso y hostigamiento, según los convenios internacionales, son al contrario. Lo que aquí denominan como acoso, según las convenciones internacionales, es hostigamiento. Y entonces sería importante poder analizar cada uno de estos conceptos que se definen en la ley y poder tomar en consideración la otra ley que ya está aprobada, para que no existan contradicciones entre las mismas. Como CEPREN, estamos comprometidos para poder apoyar en todo lo que se nos solicite y ser parte de este proceso, ya que consideramos que es importante que exista dentro de la legislación vigente este tipo de delitos. La licenciada ya indicó los aspectos legales, nosotros hicimos llegar a ustedes nuestra opinión. Yo me quedaría ahí, porque considero que ella ya explicó lo que es el tema legal y la exposición que yo les hago es sobre los tratados internacionales, los compromisos como Guatemala y las definiciones y aspectos de forma y de fondo que se deben de actualizar. Gracias. Le vamos a dar la palabra a la gente de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ESVET. Muchas gracias, señores diputados. En principio, reiterar las palabras de la subsecretaria de CEPREN, en el sentido que la Secretaría contra la Violencia Sexual considera muy importante la oportunidad de tipificar estos delitos y que efectivamente dentro del trabajo que nosotros realizamos hemos detectado que los temas de acoso sexual en el ámbito personal, laboral o estudiantil efectivamente es una realidad. Y lamentablemente muchas de esas conductas no llegan probablemente a las figuras o a las instituciones encargadas de la persecución penal. Pero precisamente la razón de legislar es que en su momento lleguen esas figuras. Nosotros hemos observado que actualmente ante la ausencia de estas figuras, en los casos concretos nos le toca a las instituciones encontrar figuras que sean acordes, que sean acoplables, que se puedan utilizar. Pero realmente esa no sería la finalidad de la garantía de protección, estar buscando figuras alternativas que en su momento puedan encuadrar. Para nosotros no hay conflicto con la ley contra el femicidio y esas figuras porque en este caso, que se está regulando en esta iniciativa, estamos hablando de una circunstancia en donde hay una relación pero no hay un vínculo. En consecuencia no existe un vínculo y no por ello será protegido por la ley contra el femicidio. Entonces, en principio reiteramos la satisfacción de que se promueva tipificar estos delitos. Igualmente, nosotros consideramos que es necesario hacer una revisión del aspecto considerativo de la exposición de motivos, pero que en su caso eso será una tarea que le corresponderá al legislador. En nuestro caso nos concentramos más en el contenido de ciertos artículos. Proponemos, en el caso del artículo 5, obitir la palabra docente que se encuentra en la literal A del artículo 5 porque consideramos que la relación de docente es una relación de jerarquía, es una relación de superioridad y en consecuencia no entraría dentro de la definición que se hace en esta ley de hostigamiento, sino que quedaría más acorde en la figura de acoso. Entonces, consideramos que este concepto docente debería estar en el artículo 4, no en el artículo 5 porque en la relación de docente-alumno no hay igualdad de condición, ahí hay una condición de superioridad. Eso es en relación al artículo 5. En relación al artículo 6, nosotros proponemos que el artículo 6 y el artículo 8 se unifiquen porque los dos artículos prácticamente están regulando los mismos aspectos. Entonces, nuestra recomendación es que en el caso de la responsabilidad del artículo 6 con la responsabilidad del artículo 8, derivado que son exactamente iguales, se puedan unificar en una sola disposición. En el caso del artículo 8, nosotros proponemos que se amplíe la protección. Existe una figura que nosotros le denominamos la figura de los garantes. Cuando nosotros hablamos de los garantes, estamos hablando de una persona u organización que tiene bajo su poder, bajo su protección o bajo su ámbito a una o más personas. Por ejemplo, el director de un colegio es un garante, la junta directiva de una facultad es un garante, el patrono es un garante. Y cuando nosotros decimos garante, nos referimos a que si una persona acude a un centro escolar, lo hace consciente de que este es un lugar donde va a gozar de protección, donde va a gozar de que no es un ámbito donde nadie esperaría ser víctima de un delito dentro de un centro escolar, dentro de un centro universitario o dentro de un centro laboral. En consecuencia, el patrono, la autoridad, la junta directiva de ese lugar, tiene responsabilidad de lo que acontece dentro de ese lugar. En muchos de los casos, de las experiencias que nosotros hemos observado, resulta que la violación de derechos, ya sea el acoso, el hostigamiento o la violencia sexual, viene de personas de ese lugar, pero los garantes no hacen nada. El garante no asume ninguna responsabilidad y en la mayoría de los casos, los garantes procuran evadir la responsabilidad. Eso lo podemos ver nosotros en las escuelas, en los institutos, en las universidades, donde ante una denuncia de un acoso sexual, lo primero que la autoridad generalmente hace es ocultar el asunto o no asumir responsabilidad sobre ese asunto. Pero esa autoridad fue la que contrató al docente, esa autoridad fue la que contrató al trabajador, fue la que le dio el nombramiento al gerente, al encargado de recursos humanos, etc. En consecuencia, debe asumir responsabilidad también. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo en el artículo 8 es que se amplíe a una responsabilidad de los patronos y de los garantes para que si el patrono no tiene participación en el delito o en la acción, sí tenga una responsabilidad derivado de que él es el responsable de lo que acontece en ese lugar. Él es el responsable de una correcta contratación y él es el responsable de una correcta supervisión o sanción de su personal. Entonces, por eso proponemos que en el artículo 8 no se considere sólo al patrono como que él es el que actúa, el que ejerce la conducta, sino que él puede ser corresponsable por no actuar, por no responder o por no tener disposiciones adecuadas en cuanto a la denuncia recibida o no denunciar. En el caso del artículo de las penas, del capítulo 4, aplicación de las penas, nosotros estamos solicitando que se agregue un párrafo, que se agregue a las penas un párrafo que establezca que se impondrán las penas sin perjuicio de las penas que pueden corresponder por la comisión de otros delitos. Sólo agregar un párrafo que dijera que se impondrán estas penas sin perjuicio de otras que puedan corresponder por responsabilidad de otros delitos. En el caso del artículo 12, nosotros proponemos, en el caso del artículo 12, que se agregue un segundo párrafo en donde se establezca un agravante para empleados y servidores públicos, que se establezca como agravante por la posición de garantes y la responsabilidad como servidores públicos en cuanto a la acción u omisión realizada para el caso de empleados y servidores públicos. En el caso del artículo 13, nosotros queremos plantear, en el caso del artículo 13, si tomamos de ejemplo lo que lamentablemente sucede actualmente en los centros escolares a nivel público, nosotros establecemos que no hay un procedimiento para que cuando se reciba la denuncia se reaccione de forma inmediata en cuanto a apartar o tomar disposiciones adecuadas en contra del posible agresor. Y lo que sucede normalmente es que las instituciones comienzan a mover a ese agresor dentro de la misma institución o a diferentes posiciones y muchas veces llega a lugares donde puede tener el mismo poder de realizar esa conducta, solo que ahora con otras personas. Entonces, nosotros proponemos, tomando de ejemplo un procedimiento que ya está similar, que está en la ley de la Policía Nacional, en la ley orgánica, acoplar ese procedimiento que está contenido en la ley orgánica de la policía y adaptarlo para que quede establecido dentro de esta propuesta. Que permitiera que ante una denuncia se pueda tomar el procedimiento de suspender en el ejercicio del cargo al supuesto agresor y que eventualmente al terminar el proceso pueda restituírsele todos sus salarios, honorarios, etcétera, que en su momento dejara de percibir, tal como está en la ley, como de ejemplo tomamos a la ley de la policía. Entonces, se hace necesario establecer ese procedimiento porque actualmente no está en ninguna ley. La ley de servicio civil establece que solo cuando se dicte auto de formal prisión se podrá destituir. Pero ese es un proceso de más de dos años, tres años. Entonces, nosotros necesitamos incorporar un procedimiento que proponemos sea adaptado al que ya ejemplificamos en la ley de la policía y que se pudiera aplicarse dentro de la disposición. Claro, queremos reconocer que sí es necesario analizar más a fondo esta propuesta porque hay que tomar en cuenta que hay, por ejemplo, ustedes acaban de ver recientemente un acuerdo gubernativo que salió en relación a este tema para el nivel docente. Pero ahí hay un problema y el problema es que se hace una referencia a la ley de servicio civil, pero se olvida que aquellas instituciones donde hay pacto colectivo es el pacto el que prevalece y en consecuencia la ley de servicio civil es inaplicable. Entonces, esto no va a proceder. Entonces, aquí sí necesitamos hacer un análisis porque el artículo 106 constitucional reconoce la contratación colectiva y en consecuencia los pactos colectivos como un derecho superior a la ley ordinaria. En consecuencia, reformas a la ley de servicio civil no acabarían con esta situación derivado que esta se deriva porque hay que tomar en cuenta la existencia de pactos colectivos y los pactos colectivos van a prevalecer sobre este derecho interno. Entonces, sí hacemos la recomendación, pero también hacemos la recomendación que se analice en el marco del artículo 106 constitucional para que tenga efectividad, si no, no va a tener aplicabilidad. Adicionalmente, establecemos que se debe agregar un párrafo en el artículo 14 en relación que esta debe hacerse una salvedad en relación cuando las víctimas sean menores de edad en cuyo caso, si la víctima es menor de edad, la acción debe ser pública, no de instancia particular. ¿Verdad? Como pueden ver ustedes en el artículo 14 de la propuesta, se establece que la acción es dependiente de instancia particular, pero nosotros proponemos que se adicione que si la víctima es menor de edad, entonces se vuelva o con discapacidad la acción se vuelva pública y no se quede de instancia particular, tal como ya lo regula en este sentido el artículo 298 del Código Procesal Penal y hacerlo acorde a esta normativa. Y en el caso de los artículos precisamente 16 y 17 es donde nosotros proponemos que se agregue el procedimiento disciplinario que serían las medidas inmediatas para que cuando se reciba denuncia se implementen garantizando de esta manera que los agresores no sean trasladados de un lugar a otro y lleguemos al momento donde pasan años donde se han ido moviendo de un lugar a otro y donde vuelven a hacer lo mismo solo que ahora en otros lugares y con otras personas. Entonces, aquí sería, pero sí reconocemos la necesidad de analizarlo en concordancia con el artículo 106 derivado como insisto que las instituciones donde hay pacto colectivo prevalece el pacto y la mayoría de pactos tienen un procedimiento para sanciones y para régimen disciplinario que no es el mismo de la ley de servicio civil. En consecuencia es necesario cubrir ese aspecto. En relación a la difusión nosotros quisiéramos pedir que derivado del decreto 9-2009 la Secretaría contra la Violencia Sexual tiene el mandato de promover, articular y coordinar el trabajo de las instituciones en favor de la prevención erradicación y combate en los delitos de violencia sexual explotación y trata de personas. En consecuencia quisiéramos solicitar ser incluidos en el artículo 16 para tener el mandato de promover la difusión de la presente ley en cuanto sea efectiva aplicarla. Muchas gracias señores diputados. Muchas gracias licenciado. Solo para información de todos los diputados todos los comentarios que los invitados nos acaban de resumir lo tienen ustedes en sus correos ellos lo enviaron todo por escrito para que lo puedan consultar. Abro para preguntas y respuestas en este momento si algún diputado quisiera hacer alguna pregunta este sería el momento diputado Gutiérrez. Gracias presidente muy buenos días a los colegas diputados que integramos esta comisión de derechos humanos muy buenos días también a las y los funcionarios que hoy están con nosotros acá vean yo quisiera también presidente expresar mi satisfacción en el sentido de haber propiciado esta reunión con las instituciones porque como usted muy bien lo decía hace un momento estas opiniones que en cierta manera hemos escuchado ya nos la hicieron llegar a los correos y prueba de ello es que ya tenemos un proyecto de dictamen proyecto de dictamen que al momento en que pues yo lo reviso y lo le pido a mis asesores también para que lo empecemos a ver qué observaciones u opiniones tenemos al respecto si encontraba ciertos vacíos en cuanto a las opiniones que no me quedaba muy claro realmente por dónde podríamos orientar este dictamen totalmente de acuerdo en cuanto a que no podemos nosotros sobrelegislar de lo que ya está en ese sentido respeto la opinión de los que ya se han escuchado no obstante si quisiera manifestar lo siguiente tenemos que comprender que si bien no se posee una definición unívoca sobre el acoso sexual si es posible determinar un lugar común de afectación de afectación directa referido a que se trata de actitudes o comportamientos o comportamientos que por sí mismos causan modificación o crean un clima hostil en cualquier ámbito del cual se encuentre sea ámbito de trabajo u otros ámbitos respecto a actos gestos o palabras que en muchas ocasiones presentan una pretensión y cuál es esa pretensión la pretensión sexual que eso de alguna manera está recoge la ley de femicidio pero es la pretensión aquí la palabra es la intención o la pretensión de querer hacer algo situación que puede que no se consuma verdad porque si ya se consuma ya están los delitos que están tipificados en la ley de femicidio u otras es decir que son conductas conductas de violencia sexual que se definen de forma específica puede ser violación para unos acceso carnal violento para otros abuso sexual ataque sexual coerción sexual entre otros siendo el acoso sexual un tipo específico que hasta el momento en nuestra legislación actual no existe y hay entonces la necesidad de querer interactuar más con las instituciones para profundizar más este tema un tema que ha ido generando realmente muchísima indignación de la población y pongamos el caso más concreto recientemente que todas y todos conocemos la niña de San Marcos por ejemplo en la cual un hombre pretendiendo mostrarle sus genitales y nadie la atendió en su momento tuvo que haber de alguna manera una presión o una actividad mediática para que se le atendiera hoy en día la persecución penal que tiene a su cargo el ministerio público resulta que se está yendo bajo la línea de un delito común porque entonces no está tipificada la figura entonces es allí la necesidad por el cual veo que sí es importante que encuadremos aquí el espíritu de esta iniciativa es crear nuevos delitos tipos penales tipos penales que deben quedar claros para que el ministerio público quien tiene a su cargo la persecución penal efectivamente busque todos los medios de prueba y evidencia pero que encuadren en el delito y obviamente el juzgador que en su momento lo tendrá que conocer obviamente revisará si se encuentra dentro de esa tipicidad si no encuadra entonces obviamente ahí donde encontramos muchas veces la impunidad en muchos de los casos de acoso sexual hasta que exista cuestión carnal hasta que exista una agresión física muchas veces se castiga de lo contrario no esa insinuación esa pretensión que el acoso sexual está no está regulado actualmente dentro de la legislación sin que eso signifique que no dejemos de observar la legislación avanzada que hasta el momento presenta la ley de finicidio entonces mi intención es con esto que he manifestado es la necesidad entonces de que como comisión de derechos humanos y ante la importancia que esto ha generado que hoy estamos tratando de generar dudas y mayores explicaciones por parte de las entidades que esta legislación nueva que estamos discutiendo realmente apegue a la necesidad y la demanda que hoy actualmente estamos enfrentando no hay muchos países cuando empezamos a ver el derecho comparado sobre el tema de la tipicidad del acoso apenas Costa Rica el año pasado tipificó con una ley específicamente del acoso sexual callejero y cuando empezamos a revisar las legislaciones de otros países todavía no hay una acertada definición sin embargo cada país ha empezado a adoptar su propia legislación ante la necesidad que hay concluyo diciendo entonces la importancia de esta ley sin que menos cabe el avance que ya tenemos pero puede ser una oportunidad para que finalmente este país realmente asuma con responsabilidad esa agresión porque definitivamente que aquí hay un tema de desigualdad social en el país que impera y que lo que estamos buscando es precisamente la igualdad de derechos que muchas veces las mujeres somos más golpeadas en los términos de acoso sexual en cualquier ámbito de la sociedad por lo tanto me parece importante el debate y que ojalá los miembros de la comisión veamos la importancia de la oportunidad que hoy tenemos de legislar sobre un tema tan importante gracias presidente gracias diputada alguien más sí licenciada solo por alusión a la diputada quiero darle la palabra a la fiscal de la mujer porque ese caso si está siendo llevado buenos días señores diputados y a todos los miembros de las instituciones que se encuentran presentes sí en alusión a lo que manifiesta la señora diputada pues efectivamente en el departamento de San Marcos se está conociendo el caso el agresor es de apellido Sical y efectivamente está ligado a proceso penal o sea ya se dictó un autoprocesamiento por el delito de agresión sexual que es un delito que conlleva la pena de 5 a 8 años de prisión inconmutables es decir que él está ligado por un delito mucho más grave que lo que podríamos decir un acoso sexual porque se vulneró la indemnidad sexual de una niña y en ese sentido sí nos preocupa como ministerio público estoy de acuerdo con las instituciones en los puntos de vista que cada uno tiene sin embargo quisiera como hacer alusión también a que Guatemala es signataria de la convención CEDAU desde el año 82 y de la convención Belém do Pará desde el año 94 y el ámbito público a que refiere la iniciativa de ley que estamos discutiendo el día de hoy es un ámbito que refiere el ámbito laboral también manifiesta el ámbito educativo el cual está inmerso en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en el ámbito público entonces la preocupación del ministerio público es que en lugar de que se avance en la protección de los derechos en este caso de las mujeres sea un retroceso porque recordemos que en materia penal existe el principio de indubio pero reo o sea le va a beneficiar a él o sea lo que a él le beneficie y entonces sería como disminuir lo que nosotros la lucha que se ha ganado en la protección de los derechos de las mujeres si en el ámbito educativo también existe esa protección en esa ley y como repito está el delito regulado en el código penal que fue incorporado a través de la ley contra la violencia sexual explotación y trata de personas que es el delito de agresión sexual y que conlleva acciones ¿verdad? sin que sea un entonces para para ampliación a la señora diputada si se está tratando por un delito mucho mayor que es el delito de agresión sexual muy bien muchas gracias si no hay nada más la dejaríamos aquí así podemos continuar con la agenda le recuerdo a los diputados que esto ya lo tienen ustedes todas estas opiniones las estaremos considerando dentro de la propuesta de dictamen pero también vamos a revisar lo que dijo la licenciada en cuanto a que es una ley muy una iniciativa muy antigua y vamos a verificar que haya cumplido con todos los procesos para que pueda ser considerada por esta comisión en todo caso les damos las gracias por haber atendido a la citación que tengan buen día continuamos con la agenda compañeros Gracias. Bueno compañeros, continuamos con el siguiente punto que es el 5, que es discusión y análisis de la hoja de ruta que fue entregada en la sesión anterior con la que se dispone a trazar plan de trabajo para conformación de mesa técnica para el tema de reformas para la aplicación correcta y oportuna de la prisión preventiva. Hola, como tal como habíamos acordado hace algunas semanas yo les envié una propuesta de hoja de ruta que todos ustedes la recibieron, espero la hayan visto, si no se las están entregando en este momento y la idea sería que discutiéramos un poco si están de acuerdo con esa hoja de ruta, si se le proponen hacer cambios, si lo ven demasiado largo, demasiado corto, si están de acuerdo con los temas, con las instituciones con las que habría que hablar y que de alguna manera pues logramos aterrizar el tema hoy para ya comenzar a trabajar sobre este asunto que me parece que es de interés nacional y de interés de esta comisión y es un tema de por supuesto de derechos humanos. así es que les tienen ustedes en sus manos, no sé si habían tenido oportunidad de verla en días pasados, pero en todo caso pues someto a discusión la propuesta para que podamos llegar ya a una conclusión sobre este tema. Buenos días a todos colegas, señor presidente, yo solo en esta hoja de ruta miro la necesidad de poner tiempos, necesitamos establecerlos porque de lo contrario estas mesas técnicas se quedan para toda la vida y nunca llegan a ninguna conclusión. Es la única observación que yo tendría a la hoja de ruta. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Concuerdo. Pues yo, compañeros, ya me parece que el objetivo que los constituyentes establecieron para el receso parlamentario, en buena medida, es para que las comisiones de trabajo avancen. Me parece que ahorita que estamos en ese periodo pudiéramos tener más sesiones de las que hemos acordado para conocer este tema en particular y poder ponernos la meta de que para cuando comience el segundo periodo ordinario, pues ya tengamos algo concreto sobre la mesa que podamos presentar como comisión ante el pleno para que se conozca y poder avanzar en esto. No sé si ustedes estarían de acuerdo en, digamos, quizá incrementar un poco la carga de trabajo de la comisión por este tema particular, además de las reuniones y sesiones que ya tenemos programadas para avanzar esto, porque al final me parece que es importante que una iniciativa como esta efectivamente tome en consideración la opinión de las instituciones que están planteadas. Es decir, no, no me parece que es un tema que sólo como comisión podemos meternos, porque al final no es nuestra especialidad y es un tema que conlleva la participación de muchas instituciones. Entonces, en ese sentido me parece que es importante que tengamos esa relación, que tengamos ese trabajo con esas instituciones, pero que lo hagamos con una velocidad, pues, no apresurado, no apresurado, pero me parece que de aquí al primero de agosto, me parece que es más o menos, ¿qué? mes y medio, más o menos lo que tenemos. Y si tenemos que atrasarnos un poco más, pues, no habría mayor problema, pero por lo menos como tener una referencia de tiempo, me parece que un mes y medio pudiéramos salir de estas conversaciones. Al final no son de lo que yo he podido investigar, no son reformas muy profundas las que hay que hacer, son ciertos cambios muy puntuales para solventar la problemática, así es que tampoco requiere de una iniciativa de ley de 100 artículos, pues, son reformas muy puntuales. Entonces, esa sería mi opinión al respecto, pero me gustaría escuchar también la opinión de los demás para que estemos de acuerdo de entrarle a este tema con algún nivel de importancia. Bueno, pues, bueno, acepto su silencio como unanimidad. Presidente, usted proponía, usted proponía, usted proponía seis semanas. Vamos al trato. Yo creo que estoy de acuerdo. Muy bien, entonces, lo vamos a actualizar y se los envío de nuevo, agregándole ese cronograma. Sí, diputado. Bueno, solo con un temita, en la conformación de la mesa técnica, dice convocar a las reuniones únicamente instituciones que participan de forma directa, a quien no veo en prisión preventiva, a quien no veo es a la OPT, tal vez que es la Oficina de Prevención contra la Tortura, entonces tal vez que se pueda agregar a esta institución, porque ellos tienen relación directa con el tema de prisión preventiva, para que se les agregue a la mesa técnica. Gracias. Ok, parece sensato. No sé qué, si piensan lo mismo el resto de los compañeros. La Oficina para la Prevención de la Tortura, ellos lidian directamente con las personas que están recluidas y con el sistema penitenciario. Muy bien, lo vamos a agregar, diputado. Mucho gusto. En ese sentido, pasamos al punto 6, que es la discusión y análisis del proyecto de dictamen para la iniciativa 5184, que dispone a aprobar ley contra el castigo físico u otras formas de castigos crueles, como método de corrección o disciplina hacia la niñez y adolescencia. Nosotros, desde la Presidencia de la Comisión y los asesores, trabajamos un proyecto de dictamen que es que se les va a presentar en este momento, no para que lo firmemos, por supuesto, sino para que ustedes lo reciban, lo analicen, que va como desfavorable. Pero se les está haciendo entrega en este momento para que se tomen el tiempo necesario para analizarlo y en una posterior sesión de la Comisión podemos escuchar los comentarios sobre este dictamen para que se le hagan los cambios si lo ameritan. Diputado Rojas. Gracias, Presidente. Tal vez sólo como los asesores de la Presidencia de la Comisión fueron los que hicieron el análisis, ¿no sería conveniente más o menos que nos dieran una idea para que se nos facilite el por qué decidieron el dictamen desfavorable? No es porque no estemos de acuerdo, sino que más o menos para que se nos facilite un poquito la idea del por qué. Gracias. Aquí tengo un resumen que me hicieron, es muy breve, es muy conceptual, pero la idea es la siguiente. Se propone dictamen desfavorable, puesto que el espíritu de los artículos de la presente iniciativa se encuentran normados en otros cuerpos legales vigentes, por lo que sería contraproducente continuar con el trámite legislativo de la presente iniciativa, ya que podría generar sobre regulación o antinomias que generen confusión en la aplicación de la ley. Es decir, es un problema que como estamos tratando de limpiar la mesa de todo lo que había sin dictaminar en la Comisión, hay muchas iniciativas que ya fueron superadas por otras legislaciones. Entonces, un poco ese es el espíritu, diputado, de por qué se plantea el dictamen desfavorable, pero en todo caso ustedes ahí lo tienen para que lo analicen y lo discutamos en su momento. Pasamos al siguiente punto, que es conocimiento de la correspondencia recibida en la Comisión. No sé, como todos los jueves, se les envía toda la correspondencia que me llega a mí a la Presidencia, si alguno de ustedes quisiera hacer referencia a alguna de ellas en particular. Diputado Félix. Gracias, presidente. Nuevamente, buenos días, diputados, diputadas. Efectivamente, yo envié un oficio acá dirigido al presidente de la Comisión por esta problemática que nuevamente se ha reactivado entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán en Zololá. Es un tema bastante complicado. Yo envié la nota, creo que se podría dar lectura, en donde lo que nos están pidiendo a la Comisión de Derechos Humanos es que intervengamos a efecto de ver cómo se logra el cese de las hostilidades y cómo se pueden crear condiciones que permitan, en primer lugar, evitar el enfrentamiento que se está dando y que ha traído cauda incluso de muertos. Y además ver el problema de fondo, que es histórico, entre estos dos municipios, pero que piden, en todo caso, la intervención de la Comisión de Derechos Humanos para ver qué medidas se pueden tomar al respecto. Así que yo pediría, señor presidente, si se puede conocer y que tomáramos algunas decisiones al respecto. Gracias. Sí, gracias, diputado. Efectivamente, la recibí. No sólo la... Son dos comunicaciones. Una que la firman vecinos de dichos municipios, de la aldea Chirijos, Santa Catarina de Ixtahuacán, y otra nota de parte suya. Aunque aquí estoy viendo que hay otra, permítame. No es la misma. Y otra de parte suya. En donde, si quieren voy a leer la suya, diputado, la otra es algo extensa. Voy a leer con mucho gusto la suya. Dice, señor presidente, con todo respeto, me dirijo a usted como integrante de la Comisión de Derechos Humanos y a requerimiento de autoridades locales de la aldea Chirijos, Chirijos, municipio de Santa Catarina de Ixtahuacán, Sololá. Remito solicitudes interesados quienes exponen ser afectados por el conflicto entre los municipios de Santa Catarina de Ixtahuacán y Nahualá, el departamento de Sololá. Asimismo, que la misma se conozca en la sesión a la comisión convocada para el día a día desde los corrientes a las 10 horas. Entonces, fue enviada a todos los diputados, la estamos recibiendo, usted me la pedió que la lea, diputado. Pues se somete a discusión la solicitud del diputado Félix para que la comisión se integre o no en este conflicto, que es un conflicto complejo. Yo entiendo que el vicepresidente de la República incluso fue designado por el presidente para armar una mesa de diálogo, que no sé si tuvo mucho éxito o no, aparentemente no, porque si no nos estuvieran pidiendo que nos integráramos, pero en todo caso, no sé hasta dónde es, digamos, una tarea de la comisión entrar en ese tipo de negociaciones, pero lo someto a discusión, diputado Rojas. Gracias, presidente. Yo creo que por respeto a esta comisión tiene la obligación de conocer este tipo de solicitudes y denuncias, y no podemos obviarlas, porque nos están pidiendo de que lo conozcamos. Entonces, sí deberíamos de tomarlo en cuenta, como lo hemos hecho con otros casos, incluso uno más que yo quiero presentar en un momento, y que sí lo entremos a conocer, que lo analicemos, porque no invitar a las personas que están presentando esta solicitud, oigámoslas, y en su momento ya tomamos alguna decisión, pero no podemos de ninguna manera, como comisión, obviar algo que los ciudadanos están pidiendo a esta comisión, que dentro de sus objetivos, precisamente uno de ellos es este, escucharles. Gracias, presidente. Sí, diputada Gutiérrez. Gracias, presidente. Bueno, como ya lo han manifestado los colegas que me han antecedido, este tema de conflicto es de carácter histórico, ya por parte de las comunidades, se recordarán ustedes que también se declaró un estado de sitio, yo creo yo en algún momento del año pasado derivado a esto, y así han sido varias, y no ha resuelto el problema como tal, la comisión también que el mismo vicepresidente o presidente designaron, en fin, yo creo que han habido esfuerzos, sin embargo, tal vez un poco en aras de ver cómo atendemos la problemática, en el entendido que es complejo, que tampoco es que lo vamos a resolver nosotros la comisión, sin embargo, además de sumarme a lo que ya decía acá, diputado que me antecedió, escuchar a las partes que nos han hecho la comunicación oficial, porque no podemos obviar, hay una petición que nos están haciendo como comisión, pero escuchémoslas también a ellos, y por el otro lado, dentro de nuestra facultad, presidente y diputados, pues también sería escuchar a las instituciones que han estado en este tema, dígase al ministro de Gobernación, porque entiendo yo que una petición muy en concreto es que no existen los protocolos de seguridad para la atención, entonces hoy en la tarde o a medianoche resulta que se dan los disparos y nadie está, la policía no está, entonces esa es como la petición que ellos han planteado, hay un vacío también ahí por parte de las instituciones, entonces yo pediría que además de que escuchemos a los peticionarios, pues también a mí me interesaría que también viéramos con el ministro de Gobernación, cómo están atendiendo, principalmente cuando se dan este tipo de agresiones que ya lamentablemente han habido pues hasta muertes, yo creo que no podemos nosotros obviar o hacer oídos sordos frente a una necesidad que está afectando hacia la población, hasta donde la comisión podamos intervenir, digo. Muy bien, yo creo que si están de acuerdo lo podemos recibir, me parece que es importante que recibamos a las dos partes, obviamente de lo que puedo ver, solo una de las partes nos ha enviado comunicación, pero me parece que es importante escucharlos a los dos, no sé si en la misma sesión, en el mismo salón, pero… eso sí va a quemar el hemiciclo, no, no siquiera, yo ahí sí me agarro de Walter Félix ahí para que no me pase nada, pero sí, me parece que es importante en todo caso, si nos vamos a comprometer a esto, que escuchemos a las dos partes, obviamente hemos recibido una primera comunicación de parte de gente de Santa Catarina, por lo tanto me parece que hay que escucharlos primero a ellos, pero de alguna manera, diputados, yo no sé si alguien tiene comunicación con vecinos representantes del otro municipio, como para que ellos se acercaran y aceptaran una invitación de parte nuestra. Pero empecemos con esto. Muy bien, me parece muy bien, entonces pasamos a puntos varios, ¿de acuerdo? Pasamos a puntos varios, creo que el diputado Rojas me había pedido la palabra. Gracias Presidente, sí, en puntos varios, pero relacionado con lo mismo de comunicación, que nos llega tanto a la comisión directamente, como a algunos de los miembros, o a todos los miembros de la comisión, en el caso muy particular, yo recibí un memorándum, una solicitud de una pareja, una familia, en donde está poniendo una denuncia, y quiero ser claro antes de presentar esto, mi único objetivo con esto es trasladar a la presidencia de la comisión, esta solicitud, esta denuncia que se está poniendo, y que me la enviaron a mí como vicepresidente de la comisión. Tengo entendido que esto también fue enviado, si no a todos, a algunos miembros de la comisión de derechos humanos, pero como me llegó a mí, mi obligación, pues es trasladarla a la comisión, a través de su presidencia, señor Presidente Arzú. Así que, para el efecto, yo he elaborado un oficio, del cual voy a leer sólo una parte, para que usted lo reciba como presidente de la comisión, y como la ley lo determina, se le dé el curso legal dentro de la misma comisión, y se determine cuál es el procedimiento a seguir. Aclaro nuevamente, no tengo ninguna posición, ningún posicionamiento sobre esta solicitud, que se está presentando, mi único objetivo en este momento, es trasladarlo, como me llegó a mí, para que la comisión lo conozca, a través del procedimiento preestablecido, en la misma Constitución Política de la República, y en la ley que rige a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Esto lo hago a través de un oficio, y voy a leer solamente una de las partes del oficio, dice la cual, se lo envío a usted, señor Presidente de Presidencia, que usted preside, la denuncia presentada por los señores, Heidi Tamara de León Muñoz, y Henry Alejandro Elías Wilson, solicitando, esto es lo que ellos manifiestan en la nota que están enviando, la cesación de funciones del Procurador de los Derechos Humanos. Y ellos, dentro del proceso, dentro de la misma denuncia, argumentan las razones por qué lo están pidiendo, ellos, les voy a leer una parte, en el caso concreto, dicen ellos, del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Procuraduría Adjunta 2, la señora Claudia, Maceli Loaiza, de forma tardía, en su investigación, sólo, solicitó informe, de la denuncia, y aquí habla de la exfiscal Telmaldana, y otras personas, en donde ellos, básicamente, lo que creen, es de que se le vulneraron, sus derechos humanos, a una, su hija menor, de nueve años. Es un caso, realmente, que amerita, una investigación, específica. Ellos dicen, de que el actuar, del Procurador de los Derechos Humanos, está en contra, de lo que establece, el artículo 14, de la Ley de Comisión, de los Derechos Humanos, del Congreso de la República, y del Procurador de los Derechos Humanos, Decretos 54, 86, y 32, 87, y el artículo 20, de la Constitución Política, de la República. Por lo antes expuesto, remito, la denuncia, interpuesta, por los señores, Heidi Tamara de León Muñoz, y Henry Alejandro, Elías Wilson, para que se conozca, presidente, se le haga cursar, también a todos los señores diputados, y que se determine, cuál es el proceder, sin duda alguna, nos gustaría oír, qué es lo que el Procurador, tiene que decir, sobre esta solicitud, siendo en este momento, en el caso mío, imparcial totalmente, no he ni siquiera entrado a analizar la solicitud, pero lo considero obligatorio, trasladarlo a la Comisión, para que sea analizado, y sea conocido en su momento. Entonces, quiero en este momento, señor presidente, entregarle el oficio, que de parte de mi despacho, hemos redactado, para que usted lo tenga oficialmente. Tal vez solo para información, esta denuncia, efectivamente, ya fue recibida, de parte de la Presidencia de la Comisión, desde hace algunos meses, y como parte de lo que hacemos, cuando recibimos la correspondencia, también se le fue enviada, a todos los señores diputados, en su momento. Yo siempre pregunto acá, si hay alguna nota o carta, que se quisiera discutir, nunca se pidió esta, el diputado lo está pidiendo en este momento, con mucho gusto se los enviamos otra vez a todos, todavía lo deberían de tener, pero con mucho gusto lo volvemos a enviar. Lo que usted está proponiendo, diputado, es que se le cite al señor Procurador, o cuál sería exactamente el curso de acción que usted propone. Tal vez, Presidente, como le hacía ver, aparte de las copias que usted nos envía, de toda la documentación que se recibe a la Comisión, esto me lo enviaron ellos personalmente a mí, entonces mi obligación es trasladarlo también a la Comisión, por eso le decía que no tengo ningún posicionamiento personal, personal en cuanto al qué hacer o cómo hacerlo, ni tampoco de decir, miren, citemos al Procurador, no, la idea es que usted como Presidente lo reciba, y de la misma manera, me imagino como lo ha hecho anteriormente, pues lo traslade a todos los miembros de la Comisión, y en una futura reunión, pues dispongamos, que es lo que, de manera conjunta, que es lo que corresponde. En este caso en particular es una denuncia bastante seria, formal, en donde dos padres de familia se están quejando de que su hija de nueve años, si no estoy mal, le fueron violados sus derechos humanos, por parte, para empezar del mismo Procurador de los Derechos Humanos, cuando ellos interpusieron una denuncia, y sencillamente, según lo que dicen ellos ahí, que no me consta, pero es lo que dicen, él lo engabetó y no hizo absolutamente nada, en cuanto a lo que le corresponde como Procurador de los Derechos Humanos, única y exclusivamente eso. Por supuesto, si yo fuera el Procurador, preferiría venir y explicarlo, porque ya que se denuncie de que la Procuraduría le negó o le violó los derechos humanos a una niña menor de nueve años, es una acusación bastante complicada, seria, y que nadie querría tener, y yo creo que el Procurador conociéndolo en el formalismo y la forma como él ha tratado los asuntos, no creo que en ningún momento se negaría a venir a la Comisión a explicar las razones por qué se está presentando esta denuncia, y como usted bien lo dijo, también ya usted lo recibió meses atrás, pero nosotros como Comisión, como lo dije en el punto anterior, no debemos de quedarnos sencillamente con que recibimos una denuncia y la engabetemos, eso sería un error de parte nuestra. Si viene una denuncia, y esta es la Comisión precisamente que ve temas de derechos humanos, debemos de darle la prosecución y el análisis correspondiente, y si es necesario en su momento citar algunos funcionarios para que vengan a dar alguna explicación, lo tenemos que hacer, de no hacerlo, yo creo que estaríamos incumpliendo con nuestra misma norma, la ley que rige la Comisión de Derechos Humanos y la misma Constitución Política de la República. Así que esa es la propuesta, señor Presidente, gracias. Sí, gracias diputado, con muchísimo gusto, hoy mismo en la tarde estaremos enviando un correo a todos los diputados con toda la información que usted nos ha presentado aquí, lo podemos someter a votación, a discusión, perdón, en una siguiente, hoy no tenemos suficiente quórum para votar, pero en una siguiente sesión podemos someter a discusión para que la Comisión decida cuál sería el proceder con respecto a esta denuncia. Diputada Gutiérrez. ¿Ya no? Muy bien. En ese sentido, se nos acabaron los puntos. Solo para un anuncio, habíamos quedado en cierto cronograma de sesiones, nos salteamos una semana, la semana pasada, porque había muchos diputados que no podían acudir, entonces, para ponernos otra vez al día, digamos, en lo que se había acordado en la Comisión, vamos a tener reunión de la Comisión la próxima semana, para ponernos otra vez, regresar al cronograma original, entonces sería el martes. ¿Mártes? ¿Miercoles? Miércoles, miércoles 16, miércoles 16, sería a las 10 de la mañana la sesión de la próxima semana, así es que si no hay más, compañeros, tengan buena tarde. Gracias. 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 Gracias.